que tal taxijeros bienvenidos a un nuevo video con este taxista oigan que creen me agarraron con sudando la gota gorda le eche la mano a un particular para cambiar su llanta andamos aqui en el walmart de Ignacio Zaragoza esquina aeropuerto este listo que fue? esta sellado gan mas 5 pesos a ver que fue? ahi esta echame aguas y este pues bueno ya ya esta asi el asunto verdad? este que bien ojala aserciorense cuando ustedes les toque un asunto sin carretera que este tengan todo a la mano le faltaba una pieza por aca verdad jefe? gracias este y luego pues a veces uno les quiere apoyar en ese aspecto y pues no no siempre se puede si no tienen todo a la mano pero en serio en serio se los juro que me hizo me hizo sudar la llantita pero bueno quedo 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 me siento satisfecho muchas gracias adivinen cuanto me dieron cuanto me dieron por cambiar una llanta y por el trayecto si yo creo que si es presuncion yo creo que no lo saco tan facilmente amigo que me estas viendo bueno me dijo que se le iba a pasar a su a su hija amiguita mira muchas gracias por tu papa ya cambio la llanta cayo en un bache la verdad es que como si trajera un un balazo pero bueno sale taxijeros no les miento vean aqui esta el el vips voy a salir por zaragoza oh yo creo que mejor por el otro lado porque no avanza ya saben como se pone zaragoza este eso seria todo te apoye te puedo apoyar ponlo en los comentarios si te puedo echar la mano si un dia me ves en la carretera aqui en esta ciudad de Mexico este no me voy a dar la vuelta taxijeros porque no se mueve y es zaragoza por boulevard aeropuerto y resulta que pues suscribete dale ahi a la campanita regalame un like yo espero que cuando me pidas el apoyo te lo pueda brindar como el señor y pues ni hablar vamos a seguir correteando la chuleta ahi va otro colega taxista uy me mami vengo de gil aqui esta el boleto de salida verdad este recuerda soy un taxista de la ciudad de Mexico que regala los viajes yo subo en la semana varios videos de esos videos uno trae una palabra clave esa palabra tu me la dices el lunes y tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas hoy me toco hacer la buena obra y bueno ni hablar asi es este asunto pues ya salimos yo me despido taxijeros si alguna vez me ves en la calle gritame taxi 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 servicio de taxi 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 esta libre taxi taxi efectivamente ese somos nosotros vamonos de esta zona del aeropuerto bye taxijeros